En el manejo de FastStone Capture, vamos a suponer que tienes que realizar un tutorial del visor de imágenes gratuito de esta misma empresa. Tendrás que ejecutar ambos programas en pantalla. Por lo tanto, presuponemos que previamente has descargado e instalado ambos programas en el equipo. Para abrir el capturador de pantallas, utiliza cualquiera de los procedimientos habituales que ya conoces en Windows. Busca la ruta del programa en Inicio Todos los Programas o bien haz doble clic sobre el acceso directo situado en el escritorio. Un simple panel frotante aparece en pantalla. Puedes trasladar y colocar este panel en cualquier otro lugar de la pantalla simplemente arrastrándolo o bien puedes minimizarlo en la barra de tareas de Windows. Si deseas que el panel flotante aparezca de nuevo en pantalla, solo tendrás que hacer clic sobre el icono situado en la barra de tareas. Observa los seis primeros iconos del panel flotante. Representan diferentes modos de realizar las capturas de pantalla. Podrás capturar la ventana activa. Podrás capturar un objeto presente en la pantalla. Podrás capturar una región rectangular. También podrás capturar una región dibujada a mano alzada. Podrás capturar la pantalla completa. Y por último, podrás capturar ventanas deslizantes e incluso páginas web. El siguiente botón te permitirá indicar qué tipo de acción deseas realizar con la imagen capturada. Enviarla directamente al editor interno de la aplicación. Es la opción que se encuentra predeterminada y configurada por defecto. Enviar la captura de pantalla al portapapeles. Enviar la captura de pantalla a un archivo. Enviar la captura de la pantalla a la impresora para imprimirla. O enviarla por email. Además, existen otras opciones que veremos más adelante. El último de los botones te permite acceder a la ayuda del programa e incluso a descargar un tutorial del mismo. Otras opciones del programa de las cuales la captura de color de la pantalla es quizá una de las más interesantes. Podrías cambiar la apariencia del panel y sobre todo la entrada Settings te permitirá configurar algunas de las opciones de la aplicación. Entre ellas, marcando la opción correspondiente, podrás indicar que la aplicación se inicie cada vez que el sistema operativo arranque. Podrías añadir un tiempo de retardo para que se inicie la captura. Incluir adicionales iconos en el panel flotante. Configurar las teclas rápidas para el inicio de las capturas. Incluso, modificar algunos de los valores del editor interno. O cambiar el nombre que la aplicación establece por defecto a las capturas de pantalla cuando son guardadas. Incluso, podrás añadir un nombre nuevo y utilizar este nuevo nombre para todos los archivos que guardes a continuación. Cuando finalices de hacer los cambios que te interesen, simplemente haz clic sobre el botón OK. Ahora que ya conoces los iconos del panel flotante, vamos a comenzar las capturas de pantalla necesarias para la realización de nuestro tutorial. Probablemente nos interese capturar los menús, los iconos e incluso las ventanas de la aplicación para diseñar el tutorial. Para realizar la captura del menú, seleccionamos la herramienta de captura objeto en la pantalla. Hacemos clic sobre su icono correspondiente y a continuación desplazamos el ratón hasta localizar el objeto que queremos capturar. De nuevo, haz clic y automáticamente se inicia el editor interno de FastStone. No te costará comprender, aunque esté en inglés, su interfaz. En la parte superior, el menú de la aplicación, una serie de botones de acceso a diferentes funciones. En la parte central, la imagen capturada y en la parte inferior, una barra de tareas con información sobre la imagen en pantalla. Observa que nos sobra parte de la imagen y que no queremos guardar. Para seleccionar aquella porción de imagen que realmente nos interesa, pulsa sobre el botón Selección rectángulo. Simplemente haz clic y arrastra hasta obtener el tamaño deseado. Una vez que finalices, pulsa sobre el botón Crop para recortar la imagen seleccionada. Y hemos terminado. Solo nos resta guardar la imagen directamente mediante el botón Salvar como. Elige la carpeta, pulsa sobre el botón Salvar como para guardarla. Elige la carpeta en la que quieres guardar la imagen. Observa que el nombre que por defecto establece el programa es aquel que habíamos configurado previamente en Settings. Pero podrás teclear un nombre para el mismo. Y finalmente selecciona el formato en el que la imagen se guardará. Nosotros escogemos el formato libre PNG. Cuando finalicemos, pulsamos sobre el botón Guardar y automáticamente el editor se cierra y el trabajo se ha finalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!